Él siempre ha considerado que después de él no puede haber ninguna estructura que pueda funcionar normalmente Lo tengo que seguir explicando Yo cuando asumo como ministro de justicia vendo toda mi participación en una sociedad de abogados Que fundé hace más de 25 años, que tiene un reconocimiento a nivel nacional sobre su trabajo Y no voy a volver a ese estudio, yo ya no soy parte hace más de dos años y medio de ese estudio Y definitivamente cuando termine mi trabajo como ministro veo inapropiado volver a litigarnos No se ve bien que el ministro de justicia de un país que además ha sido magistrado del Tribunal Supremo Esté llevando adelante litigios y creo que hay otras cosas importantes que puedo contribuir a la sociedad boliviana No voy a volver al estudio, no soy parte del estudio y yo no tengo por ello la posibilidad de hablar en nombre del estudio O de los clientes del estudio Lo que está haciendo Edo Morales es algo difamatorio, es algo que no se basa en la verdad Y es algo que él va a tener que responder ante los tribunales de justicia Porque claramente ya ha excedido todo límite Todas las afirmaciones que ha estado haciendo Y su victimización, porque seguramente va a decir Me están haciendo un juicio y ahora voy a tener que defenderme Y no sé qué cosas más No tienen ya cabida La situación ha excedido todo límite Y las mentiras de Edo Morales ahora va a tener que demostrarlas Ante un juez que va a tener que llevar adelante un proceso contra él Porque esto ya es inaceptable Las palabras de Edo Morales son una mentira Son un exceso Y son una calumnia Son delitos Son delitos que va a tener que responder ante los tribunales de justicia Porque esto ya ha excedido todo límite Yo lo he dicho permanentemente Yo quisiera tener un debate de ideas Amplio, profundo Discutirlo con todos los líderes políticos Inclusive con la prensa Que lo he manifestado siempre de esa manera Pero ya lo que dice Edo Morales es inaceptable Las mentiras de Edo Morales las va a tener que empezar a demostrar Ante los tribunales de justicia Porque lo que ha hecho en su programa del domingo Contra varios miembros del gabinete Ya es inaceptable Esto más allá de sus constantes victimizaciones Que seguramente las va a mantener Va a tener que explicarlo ante los tribunales No le vamos a tolerar más de las mentiras Y las graves insinuaciones de corrupción Que si quisiera que las hablemos Las podemos hablar cuando él quiera Y en el escenario que él desee Antes allá de eso Tiene una afirmación En el fragmento que has presentado Que es muy grave Y lo que está diciendo Es que le han informado de dentro Que ha habido magistrados Que ha habido jueces Que han ido a él A contarle algo Que debieron haberle informado al fiscal Si el ministro de justicia Va e interfiere a la independencia De un magistrado o un juez Ese juez o ese magistrado Tiene que inmediatamente presentar una denuncia Contra el ministro de justicia Porque eso es un delito Es un delito de orden público Que para él está normalizado Que para él es normal y común Hablar con magistrados de casos concretos Como lo dice Permanentemente sus programas Señor Morales eso es un delito Y eso no lo hace el ministro de justicia Y no le voy a permitir Que siga insinuando Y que siga diciendo cosas que son mentira Si usted está acostumbrado A no tener ética Si usted está acostumbrado A mentirle A la población A su familia Y a todo el país Está acostumbrado A decir cosas que no son verdad Yo no estoy acostumbrado a eso Y yo no voy a hacer Lo que usted insinúa Que estoy haciendo Yo no voy a llamar A ningún magistrado Ni voy a llamar a ningún juez Ni voy a intervenir En ningún proceso Y usted va a tener que probar Qué magistrado Y qué juez Ha ido a contarle Lo que supuestamente le han dicho Porque la verdad es que Nadie le cuenta nada La persona que le cuenta a usted Sabemos usted y yo Quién es Y lo vamos a determinar En ese proceso Porque yo tengo la forma De probar Quién ha ido Con esos rumores Y con esos chismes A informarle De una situación Que es absolutamente irregular Empiece a buscar Un buen abogado Señor Morales Porque usted va a tener que contestar Ante la justicia Sobre sus acusaciones ¿Usted va a denunciarlo Al señor Evo Morales? Claramente Eso es lo que Eso es lo que le estoy Informando a Junior Y yo la verdad Lamento tener que hacerlo Porque me parece Que es un líder histórico Es una persona Que ha contribuido Al país De una manera Importante y fundamental Es una persona Que le ha aportado Definitivamente Al cambio de la sociedad Pero ha perdido el norte Ha perdido el rumbo Y no es admisible Que siga mintiendo No es admisible Que siga Insinuando Que hay magistrados Y jueces Que están fallando Al país En su juramento Y tampoco es admisible Que me acuse A mí de cosas Que jamás Se me habría Tendría la Ni siquiera La posibilidad De pensar Porque son Claramente inaceptables Lo que está planteando Es algo muy grave Me está acusando De la comisión De un delito De haber interferido En la administración De justicia Y eso no se lo voy a tolerar Va a tener que demostrarlo Ante los tribunales Y no morales Subimos vídeo Y contenido Todos los días Suscríbete A nuestro canal Y no olvides Activar la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones ¡Suscríbete!